El juicio de la enfermera de Maradona. Muy bien, contame estas novedades, lo último. Lo último que tengas, ¿cómo te fue? A mí en este juicio me va siempre bien, lo que le va mal es a la Fiscalía y a la Quereza. No se ponen de acuerdo, la Fiscalía no presentó la teoría del caso. No pudimos hacer acuerdos probatorios con la Fiscalía. Lo puedes hacer acá con nosotros, pero no con la Fiscalía. ¿No andas circulando un acuerdo probatorio, Fito? Es el de Baudry y quien te habla. Ah, ok, ok, ok. ¿Y en qué consiste este acuerdo que está circulando, el que por lo menos estás planteando vos con Baudry? Al cual se empezaron a adherir el resto de las querezas. Ahí te vemos, mirá, te vemos ahí con Fernando Burlando. Estás frente a... A ver, ahí está otra vez todo contra vos. Ellos son 17, sí, 17 contra dos, cobardía. Ahí lo tenemos a Fito Bacaya, a la derecha. No, y atrás de Burlando sigue la lista de los auxiliares de Burlando. Sí, la salud de Diego, tenés el libro de Nelson Castro ahí. Sí, claro, porque es el único perito que tengo. Es más, estoy tratando de contactarme con Nelson Castro, porque yo no tengo perito, nosotros somos pobres, con la enfermera. Claro. Y entonces ellos pusieron peritos de parte, hubo 20 peritos oficiales, y nosotros a la pobreza total, con lo cual nuestro asesor desde el libro y cuando lo hemos puesto en la lista de testigos, cuando declare va a ser el doctor Nelson Castro. Muy bien. A ver, para que se sepa, yo estoy ofreciendo hacer el juicio en enero, en la feria. La justicia tiene que darle una respuesta a los familiares de Maradona de cómo mataron a Maradona. Yo digo que lo mataron y que obviamente Diana Madrid no participó. Y después la justicia le tiene que dar una respuesta a Diana Madrid, después de cuatro años de acusada de matar a Dios, en consecuencia es Lucifer, es Satanás, porque si vos matás a Dios, el único que lo podés matar es Satanás. Entonces la acusan de ser... Esa es la metáfora. Y porque la verdad lo acusan de matar a Maradona, cuando le pedimos hacer un juicio por jurados populares, para que la gente sepa, llegaron hasta Casación. Casación les dijo que no. Ahora pidieron que se haga este juicio posterior al otro para defender el derecho de los otros siete co-imputados. La justicia le dice, hijo, lo que es bueno para el pato, es bueno para la pata. Si vos le querés defender los derechos a los otros siete imputados, estarías violándole los derechos de Diana Madrid. Entonces que se haga cuando quiera y cuando se pueda. La jueza, Coelho, hoy, vos no sabés, es... Con una claridad, dijo, la fiscalía no quiere hacer acuerdos probatorios, las querellas quieren, sí. Y empezamos acuerdos probatorios con las querellas, Pablo. Y se pusieron de acuerdo muchas cosas. Estoy viendo 24 puntos de acuerdo probatorio. Sí, no nos pusimos de acuerdo en unos que hábilmente el doctor Burlando intentaba hacer acuerdos probatorios sobre el accionar de la enfermera. Le dije, no, pará que te lo declaro, vamos al juicio y te lo declaro. Ahora, es una pregunta de la ignorancia. ¿Por qué no en simultáneo? ¿No hay posibilidad de hacer un juicio en simultáneo? No, no hay posibilidades en simultáneo. Yo creo que es la primera vez, y no van a pasar muchas veces de esta, Pablo, que se separe así el juicio, porque es una pelea que... La inconstitucionalidad... Porque la ley de la provincia de Buenos Aires dice que si uno elige jueces técnicos, todos tienen que ir a jueces técnicos. Y acá el problema es que uno elige jueces por jurado. Y planteamos la inconstitucionalidad. Este abogado, este papá Frita, planteó la inconstitucionalidad y lo ganó. Yo creo que en el futuro van a decir, cuando uno elija jueces populares, que es la regla... Todo lo arrastra todo. ...va a arrastrar al revés. Entonces, no se puede hacer porque, por ejemplo, el otro juicio no tiene acuerdos probatorios, Pablo. Por eso te dije, nosotros vamos a empezar a hablar. Teoría del caso, alegato de apertura, alegato de clausura, teoría del caso, acuerdos probatorios. Entonces, eso es del juicio por jurado popular. Entonces, yo acuerdo que Maradona, por ejemplo, estuvo internado en Ipensa el 2 de noviembre. No traemos un testigo para que digas, sí, estuvo, ya está. Ya se sabe. Eso ya no es materia de discusión. Y se lo das al jurado popular para que lo tenga dentro de los acuerdos cuando vaya a fallar. Entonces, es una guía también. Empecé a enumerarme alguno de estos acuerdos. Acá los tengo. ¿Querés que lo vayamos repasando? Vayámoslo. Primero, que a Diego Armando Maradona lo internan en el Instituto Flenning por insuficiencia cardíaca congestiva. En el 2000. Pará, quiero aclarar que yo ese papel a Bobby no se lo di. No, no, no. Pará, con lo cual tengo que resaltar la agilidad periodística de Bobby. Y me saludé con él. No. No, yo mi papel lo dejé en el estudio. Así que viene el doctor Baudi. Viene el doctor Baudi y te cuento Bobby. Escuchame, vamos viendo los principales. En el año 2004, a Diego Maradona fue intervenido por la justicia civil por ser peligroso para sí mismo y para terceros. Claro, porque estuvo declarado incapaz. ¿Por qué? ¿Por qué son estos acuerdos? Porque a mí, ¿qué me sirve para probar? Que Maradona tenía un problema del corazón del año 2000. ¿Qué tiene que ver Dayana Madrid que lo conoció el 13 de noviembre del 2020 20 y lo vio una sola vez con vida en su vida a Maradona? Entonces, si viene arrastrando y los médicos no le daban, porque ¿qué probamos con esto? Un problema cardíaco y una consecuencia que no le daban... ¿La medicación que necesitaba? Para un paciente con antecedentes cardíacos. Con ese tipo de antecedentes. Eso es lo que te prueba. Bueno, pero ya del 2, hablamos de esto, salto al 18, para que Diego Armando Maradona no estaba recibiendo tratamiento alguno para sus patologías cardíacas. Ninguna. Ninguna. Ese es el otro punto importantísimo, ¿no? Solo veo en el siguiente, en el 19, están de acuerdo, acuerdos probatorios que se ponen de acuerdo entre las partes, o por lo menos algunas de ellas, que solo tomaba medicación psiquiátrica, pero nada para el corazón. Nada más, ninguna. Y pará, el 18 de noviembre, que esto no lo acordamos porque lo voy a probar, tenía 118 pulsaciones por minuto en reposo Maradona sin levantarse. ¿Vieron ese video donde camina despacito, lento? Ahí tenía, en reposo, no caminando, 118 pulsaciones, y no le daban nada a Pablo. Hay algo que no puedo entender, cuando nos contás esto. Digo, yo recuerdo, creo que toda la gente recuerda, después del episodio de Punta del Este, que se hablaba de que Maradona tenía prácticamente la mitad del corazón inutilizable o con alguna disfuncionalidad. ¿Vos me decís que ningún médico de los que estuvo dando vuelta alrededor lo medicó por una cuestión cardíaca, y solo fueran todas las medicaciones psiquiátricas? A ese punto estamos hablando. Lo vamos a amular a Fandino. Pará, pará, pará. No. No le daban nada. Lo veían que tenía una arritmia y no le daban nada. Y la medicina para el tratamiento psiquiátrico, que era la que te apina, una de las contradicaciones es que te aumenta la frecuencia cardíaca. Es peor aún. O sea, le daban una medicación que tenía interacción negativa con su problemática cardíaca. Exactamente. Y te voy a decir algo peor aún, y está acreditado en la causa. La enfermera, que trabajó ocho días, que lo vio un solo día, le dice a la psiquiatra, ¿por qué no le damos un TikTok que se utiliza como placebo? Porque es parecida. Dulce de membrillo. No, no. Le siguió dando la enfermera, la psiquiatra ordenándole a la enfermera que le diera, que era la única función. ¿Qué era el médico clínico? Bueno, ahí hay un problema. No había médico clínico, y cuando Medidom, que es la prestataria del servicio, envía a un médico clínico, lo echan. Entonces, hacía de jefe de médicos tratantes Luque, Kosachoff y Díaz, el psicólogo. O sea, eran como los médicos de cabecera. Es un acuerdo de tratantes, sí. Es un acuerdo probatorio en el punto 13, que a partir de la externación de la clínica Olivos, todos, el doctor Leopoldo Luciano Luque y Agustina Kosachoff, se hacen responsables como médicos de cabecera de la internación domiciliaria. O sea... Son ellos, y en esto hay acuerdo con Baudry. Con Baudry, pero ¿por qué sale? Maradona estuvo todos los días en terapia intensiva. Sí, en Olivos. De ahí sale a una casa sin nada, una locura. Y pará, pero sale sin consentimiento del directorio. De la empresa. De la empresa de la clínica. De la clínica. Y Luque y Kosachoff se hacen responsables en esa externación a una internación domiciliaria, que lo único que tenía de internación domiciliaria era un baño de plástico tipo de los pescadores. Le habían puesto en un living, en un playroom, un baño de plástico. Eso era lo único que tenía. Y Maradona, para bañarse, tenía que subir un piso por escalera. Es decir, el baño completo estaba en la planta alta de un hombre que presentaba las dificultades que tenía para movilizarse. Y quizá lo vimos, por ejemplo, el día que fue a su cumpleaños ahí en el partido. Y que podía haber comprado el cáncer y completo. Esto me parece gravísimo. Las hijas de Maradona, frente a este panorama, y ahí seguimos con los acuerdos que nos está mostrando Bobby, ¿sabían que no había un médico de cabecero, un médico clínico? ¿Sabían que la clínica no les había dado la autorización? Que Luque y Kosachov se habían convertido en los médicos de cabecera. ¿Sabían esto? No pudieron hacer contra de nada. Todos los familiares sabían, Pablo. Todos los familiares. Pero, ¿qué pasaba? Porque hay que decir la realidad. Maradona era un paciente psiquiátrico. No es que era bravo. Era como todos los pacientes psiquiátricos que se desconectan de la realidad. Pero, ¿qué pasaba? El entorno te decía, no, Maradona no quiere. Entonces, Maradona pasaba a ser chirolita. Reforzaban. Le ponían en palabras de Maradona lo que el entorno quería. Al punto tal que el 18 de noviembre, Maradona, todavía teniendo los dos puntos de sutura, los puntos de sutura por la operación de la cabeza, se cae, los tenía en el parietal izquierdo, se cae y se golpea el parietal derecho. Se cae y se golpea, Pablo. No lo llevaron a ningún lado, a ninguno. Ni una tomografía, ni una resonancia, absolutamente nada. Ni una, no sé, ni una café aspirina. Lo metieron en la cama y lo dejaban como un zombie horas y horas solo. No lo puedo creer. Pablo, estaría vivo con cariño. Con cariño, con alguien. Entonces, no dejaban. Y bueno, escúchame, mirá a Charly García, que tuvo problemas enormes. Y estaba cuidado y estaba... Lo salvó, lo salvó. Lo salvaron, el palito ortega. Palito Ortega. Escuchamos que estaría vivo. Sí, sí, te digo en serio. En cualquier casa de Fiorito, en el lugar más humilde de Fiorito, o en el palacio, lo digo del primer día, o en el palacio más suntuoso de Abu Dhabi, si hubiese habido cariño, Maradona estaría vivo. Qué locura. Más de los acuerdos probatorios. Otro elemento del documento que estamos repasando, los acuerdos probatorios, que el lugar de internación, recién lo adelantaba Fito Baquet, domiciliaria de Diego Armando Maradona, no era apto para un paciente en su estado, con dificultades motoras y sus padecimientos adictivos. Que en la internación domiciliaria no contaban con ningún instrumental médico para el tratamiento del paciente Diego Armando Maradona. Nada. Que Dayana Gisela Madrid, la enfermera representada por Fito Baquet, y acá hacemos un alto, no conocía ni tuvo trato con Diego Armando Maradona, ni sus médicos, ni sus familiares, ni a nadie de su entorno, hasta el día que comenzó a trabajar. El 13 de noviembre. Recién lo veía a Burlando, y le voy a decir, le voy a hablar acá porque vi que estuvo hablando con nosotros, con el canal. En vez de la enfermera, si en privado ellos hablan del entorno, y en público hablan de la enfermera. Claro, y eso lo reúnen los teléfonos. Están los teléfonos, están todos lados, pero ellos te dicen del entorno, no entiendo este juicio, de verdad, gastando plata del Estado, presentando apelaciones de apelaciones, cuando ellos te dicen, no, era el entorno, bueno, hagamos el juicio de una vez, no nos queda nada, hacemos el juicio, mirá, enero está la vuelta de mañana. Acá no más, en dos meses, ya estamos. Fito, nos comprometemos a seguir con este tema, porque hay más de estos acuerdos, y hay mucha tela para cortar por la muerte de Maradona.